Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches compañeros licenciados Buenas noches 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 en los demás copiado, copiado copiado.com 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 Buenas noches ¿Arrancamos? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo nos va? Buenas noches, licenciado.com Ya listo. Ya listo, ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí, buenas noches. Entonces, nos habíamos quedado acá y nos habíamos quedado en el punto del perfil donde hablamos de las ventajas de perfilar a nuestro prospecto, de perfilar a nuestro Buyer Persona y pues les mandé por ahí esta imagen a ustedes y se las mandé porque es con la que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con esa imagen para el día de mañana. Ahora bien, ¿por qué es importante perfilar? ¿Por qué es importante hacer eso? Porque esto me da parámetros más fieles y digo más fieles todavía con esa pausa porque en realidad el mercado es cambiante y sociológicamente hablando la sociedad es cambiante. Entonces, desde esta perspectiva hoy podemos creer que el mercado que tenemos ya es el mercado idóneo que nuestra segmentación es la idónea pero si el día de mañana sale una nueva moda se acabó nuestro producto se acabó nuestro servicio y eso ha sucedido con un montón de grandes empresas como microempresarios donde han fracasado por el hecho del mercado cambiante por ser tan dinámico. Por eso lo expresé en un momento también no se equivocó el economista cuando dijo que el mercado se autorregula por sí mismo el mercado el solo se va autorregulando el solo va cambiando y es ahí donde debemos estar presentes. Como recomendación agregada a todo esto le invito a que lea un libro que se llama ¿Quién movió mi queso? Si me dice Miguel el libro no lo puedo conseguir entonces busque en YouTube tal cual la historia ¿Quién movió mi queso? Y usted va a tener un poquito de mayor referencia ahí a lo que yo estoy hablando ahora de un mercado cambiante de un mercado que hoy está de una forma y mañana se convierte en otra historia y para ello vamos a arrancar con lo que se conoce como el marketing táctico al momento de hablar de marketing táctico vamos a hablar tal cual viene del tacto de ahí viene esta palabra es decir algo que usted y yo podemos tocar o percibir obviamente el marketing digital no lo podemos tocar como tal el marketing táctico no lo tocamos pero tenemos un informe y en el informe decimos ah acá está plasmado toda la información del proyecto que vamos a realizar cómo lo vamos a ejecutar cuánto tiempo nos va a llevar etcétera entonces visto desde esa perspectiva necesitamos evaluar cómo está nuestro emprendimiento y ya lo hicimos a través de un DAFO ya lo hicimos a través de un modelo canvas hoy lo vamos a hacer a través de nuestro budget persona de cómo estamos cómo está nuestra organización y a dónde queremos llegar y en este punto de a dónde queremos llegar entra en juego el principio del inbound marketing el inbound marketing es un módulo que se desarrolla en 16 horas mi intención en este momento es darles una perspectiva general de lo que es inbound marketing para que después usted y yo podamos aprenderlo en el siguiente módulo que viene de marketing digital el inbound marketing es una estrategia que se basa en atraer clientes con contenido útil y relevante y agregado valor en cada una de las etapas del recorrido del comprador empecemos acá el recorrido del comprador es este que usted ve atraer convertir cerrar deleitar ese es el recorrido del comprador pero nos dice que es una estrategia que se basa en atraer clientes al principio de este módulo yo le pedí a usted que viera unas películas y le pedí que viera los dos primeros capítulos de una novela en estos elementos que yo le pedí fue por lo siguiente en esta novela se habla de un principio que se conoce en publicidad y en marketing que se llama el modelo AIDA la A hasta que la plata no se pare la colombiana los dos primeros capítulos porque peligrosos y se emocionan y después no entran a mi clase no mentira entonces en este sentido el modelo AIDA lo primero es atraer ¿cómo atraemos? algo que sea interesante para mí algo y cuando digo para mí no para mí Miguel vendedor sino para mí Miguel comprador algo que me llame a mí la atención por ejemplo si usted me dice Miguel este lo que yo vendo es cristalería ok usted vende cristalería así es que voy a hacer un anuncio donde voy a poner esto ¿y qué es eso? ¿y qué es eso? no sé si me acabo de dar a entender si usted lo ve con un fondo diferente usted sabe no, ni funciona este fondo pero usted sabe que esto es un mundo al ser un mundo pues obviamente hoy sí sí verdad al ser un mundo usted empieza a decir ah ok lo que yo vendo es cristalería pero este mundo ¿a quién le va a servir? ¿para qué lo voy a vender? ¿o cómo es que lo voy a vender? perfecto es ahí donde yo estoy buscando atraer al cliente normalmente ¿quién tendría un mundo? alguien que tenga un escritorio alguien que tenga una sala y en la sala tenga una mesa de sala como tal alguien que tenga unas repisas donde pueda poner aspectos de cristalería etcétera pero ahí es donde lo primero que estoy haciendo es llamar su atención segundo despertar su interés posiblemente para usted un mundo no representa absolutamente nada porque no le gusta la cristalería posiblemente para otros sí representa mucho porque dice me fascina todo lo que tiene que ver con cristalería y en lo personal nunca había visto un mundo en cristalería sino que casi siempre los mundos grandes a color etcétera pero qué bonito se ve un mundo en cristalería posiblemente logre llamar su interés pero después de esto necesito llevarle a un deseo el mundo es un aspecto es un elemento decorativo en este caso de la cristalería que estoy mencionando es decorativo para su oficina para su hogar pero también el mundo le puede servir como un pizapapeles porque obviamente el peso que tiene le permite que esté cumpliendo la función de ser un pizapapeles elegante ok logré la atención logré el interés logré el deseo pero el cliente Miguel le dice lo voy a pensar y ese lo voy a pensar significó que yo no le di el valor agregado para lograr la venta sino que yo simplemente me quedé brindándole información que en un momento quizás fue relevante para usted quizás fue útil pero no le llevó a una acción de compra y lo que debo buscar siempre es llevarle a usted a la acción de compra que cada una de las cuatro etapas que va a recorrer en cinco puntos específicamente le logren a usted atraer hasta convertirse en un comprador con el Inbound Marketing los clientes potenciales encuentran tu empresa a través de distintos canales ¿qué tipo de canales? el primero de ellos los blogs Miguel el blog ya no existe el blog ya pasó de moda el blog ya no está en el mercado el blog dentro del marketing no está funcionando también que se diga ok aclaremos varios elementos primero de ellos los blogs se crearon con el objetivo de hacer una página web de la forma más sencilla al estilo sus redes sociales que usted va actualizando poco a poco día a día va actualizando y va brindando información los blogs ayudaron también al estilo los wiki es algo diferente el wiki del blog pero se da en el elemento donde cualquier persona puede tener acceso a ellos y cualquier persona puede editar en ellos no esencialmente necesita ser un programador para poder editar en cambio para una página web en muchas ocasiones si necesitamos conocer elementos de programación para llegar a las personas entonces los blogs funcionan muy bien al estilo las wiki también motores de búsqueda lo vimos en el SEO donde decíamos que nuestro objetivo es optimizar en el motor de búsqueda nuestra empresa que nosotros aparezcamos en los primeros 20 de la lista esto se da a través de un crecimiento orgánico lo dijimos y el crecimiento orgánico puede ser más tardado pero puede funcionar y también se da a través de un crecimiento paga en la medida que usted está pagando y se va convirtiendo en un elemento viral o en una en una empresa o en un proyecto viral llega a más personas y por lo tanto en el motor de búsqueda llega más rápido ¿por qué? porque le está permitiendo a usted posicionarse por el tipo de empresa que tiene por la autoridad sobre el tema que está desarrollando y por lo tanto llega a más personas al estar posicionado en los primeros 20 a través de redes sociales es otro elemento que nos beneficia combinado con los motores de búsqueda en la medida que usted y yo tenemos más presencia en redes sociales habrá más posibilidad que el algoritmo en este caso de Google se vaya combinando con nosotros y nosotros vayamos obteniendo mejor posición la posición dentro de los motores de búsqueda principalmente se logra a través de la inversión que estamos haciendo Miguel ¿y para qué necesito invertir? a perfecto la inversión se necesita porque el primer elemento del inbound marketing es atraer ¿pero a quiénes voy a atraer? voy a atraer a personas desconocidas a extraños a gente que nunca 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 ha escuchado de mí a gente que en este momento dice ah y Miguel ¿qué vende? ah Miguel vende el producto A B C ¿sí? y yo logro atraerle a usted pero en este caso yo le logro atraer usted ve mi publicidad usted ve toda mi información usted la ve a través de Facebook a través de Instagram a través de Twitter a través de Whatsapp porque me tiene como contacto a través de Telegram porque me tiene como contacto también usted ve toda mi información a través de todos estos medios al ver toda mi información a través de estos medios a usted le llama la atención y dice hey voy a escribirle a Miguel y me escribe y me dice Miguel estoy interesado en el producto que usted vende una hora después dos horas después tres horas después diez horas después veinticuatro horas después treinta horas después y yo no le he logrado contestar le logré atraer pero en el momento que usted se convirtió en mi visitante usted dice no Miguel no me está atendiendo como se debe entonces el primer elemento del Inbound nos centramos en atraer a quienes tienen más probabilidades de convertirse en oportunidad de venta esto como lo hacemos a través de la segmentación que usted ya tiene usted hizo un modelo Canvas usted hizo una segmentación y a través de todos esos elementos que usted hizo obviamente logra atraer usted hizo un buy en persona y en el buy en persona usted dice estoy buscando empleados de gobierno que ganen de mil dólares a dos mil dólares por ejemplo o de mil hacia arriba ¿por qué estoy buscando empleados de gobierno? porque trabajo en una empresa que da crédito y la empresa que da crédito trabaja solamente con empleados gubernamentales al trabajar con empleados gubernamentales significa que a ellos les podemos ofrecer una mejor tasa de interés a ellos les podemos ofrecer mayor plazo etcétera pero crea otro elemento dentro del buy en persona también lo voy a ir combinando y el otro elemento es que estoy buscando empleados de gobierno pero que tengan una edad entre los 25 a los 40 años ¿por qué estoy buscando que tengan entre 25 a 40 años? porque el crédito que le estoy ofreciendo es de 50 mil dólares al ser un crédito de 50 mil dólares significa que yo necesito que la persona tenga por lo menos 20 años para poder pagarme el crédito a una cuota aproximadamente entre 550 a 600 dólares y lo puede hacer si tiene ese rango de edad si tiene 25 años todavía mejor porque le puedo dar un plazo hasta 30 años y perfectamente puede pagar una cuota menor pero está obteniendo los mejores beneficios esto nos permite que al momento que atraemos a los prospectos después los estemos conquistando pero con los elementos de nuestro Buyer Persona y logramos que finalmente sean clientes satisfechos pero si yo no segmenté pero si yo no hice mi Buyer Persona si yo no he hecho estos elementos voy a estar haciendo campaña publicitaria sin objetivos definidos hice la campaña y al momento que realicé la campaña simplemente la publiqué la llevé allí y obviamente al publicarla llegó sí pero no llegó a su destino posiblemente porque no hice la segmentación de edad y me están escribiendo personas que tienen 55 años y me dice Miguel estoy interesado en el crédito de 50 mil dólares pero en los 55 años lo más que le puedo dar de tiempo son 5 años plazo para que lo pueda pagar de cuánto le quedaría la cuota se quedaría sin comer la persona por esto mismo si yo no segmenté en el punto de los ingresos de mil dólares hacia arriba y yo gano 500 dólares y le digo ah estoy interesado en que usted me preste los 50 mil dólares no se los puedo prestar porque la cuota es de 550 dólares aunque así tenga los 25 30 años de edad no le alcanza para que se le pueda otorgar un crédito de ese nivel entonces provocaremos clientes insatisfechos y hoy sería la insatisfacción por una mala segmentación por una mala planificación dentro de nuestro budget personas ahora ¿cómo lo podemos hacer? para llamar la atención de los clientes adecuados debemos ofrecerle contenido que sea relevante en el momento adecuado el contenido relevante en el momento adecuado ejemplo de esto vuelvo al caso de créditos usted necesita en este momento un crédito para comprar todos los útiles de sus hijos tenemos microcréditos de 500 dólares de mil dólares etcétera para que usted pueda comprar los útiles de su hijo ya que su hijo estudia en la versión americana y ya casi van a iniciar clases entonces se está buscando un crédito es ahí donde estamos en el momento adecuado contenido relevante el contenido relevante debe estar publicado en las diferentes plataformas blogs redes sociales páginas web a lo que le hemos estado llamando las landing page etcétera todo esto debe estar ubicado allí pero ubicado con algo que me llame la atención porque si solamente pongo una imagen y digo créditos para el sector público pero no pongo mayor descripción no he hecho una buena segmentación y no he hecho una buena planificación en el voy en persona ¿por qué? porque obviamente estoy dejándolo todavía a nivel macro y no he logrado definir todavía a quién le voy a proporcionar este crédito por eso se vuelve importante que nosotros estemos como decía Jaime el día de ayer perfilando a todos nuestros prospectos que estemos perfilando a todos nuestros posibles clientes por medio del Buyer Persona es decir cuando están buscando el contenido Miguel voy a publicar rosas chocolates para el mes del amor y la amistad en el mes de diciembre será que en el mes de diciembre será que en el mes de diciembre voy a tener esa opción de vender este producto quizás sí porque viene el 24 de diciembre la fiesta navideña quizás sí pero no va a tener el mismo impacto que tendría en el mes de febrero por lo tanto es indispensable que ustedes estén publicando el contenido en el momento apropiado alguna pregunta o comentario que tengan hasta acá no Miguel yo sí no entendí perdón mande Paola yo no entendí Miguel perdón 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 no entendí ok cuál de los dos elementos el voy en persona o el primer elemento de Inbound Marketing ok en el primer elemento Paola de Inbound Marketing lo que estamos buscando es atraer a todos los desconocidos de qué es su emprendimiento Paola para hacerlo con el ejemplo directo suyo de maquillaje maquillaje ok Paola usted vende maquillaje a quienes necesita atraer hombres mujeres mujeres ok ahí empieza mi segmentación mujeres de qué edad Paola entre los veinticinco y sesenta veinticinco y sesenta años con qué nivel de ingreso Paola en mi caso puede ser un salario mínimo salario mínimo ok estos tres elementos para mí son fundamentales por lo que vamos a explicar cuando yo hago la publicación en redes sociales yo estoy segmentando edad yo estoy segmentando género y estoy segmentando ingresos para qué segmento eso por ejemplo Paola obviamente yo tal cual soy hombre y no es para mí la publicación que usted está haciendo pero si usted no hace la segmentación y dice para mujer esa publicidad que usted hizo me va a llegar a mí qué tanta efectividad va a tener su publicación posiblemente nula o menor porque posiblemente si yo esté interesado en comprar maquillaje para mi esposa pero en este elemento es donde la segmentación juega un papel fundamental al momento de estar haciendo nuestras publicaciones porque nos va a ir definiendo y el algoritmo de las redes sociales el algoritmo informático manejemos lo mismo fácil el algoritmo informático va seleccionando ejemplo de esto Paola en su perfil de Facebook usted aparece soltera casada con hijos soltera ok aparece soltera este es otro elemento viene y dice Facebook perfecto estamos vendiéndole a personas de 25 a 40 años normalmente las personas de 25 años todavía muchas están solteras bueno 60 están solteras entonces Paola entra algorítmicamente dentro del proceso de selección que hace el algoritmo informático y entra ahí pero Paola también tiene otro elemento adicional que yo puse que su ingreso debe ser de 400 dólares digamos 365 el mínimo de 400 dólares en adelante entonces Paola gana 1200 dólares otra vez el algoritmo permite que ingrese Paola vive en San Salvador y yo puse dentro de mi segmentación también de mi publicación que todo mi producto es solamente para San Salvador viene otra vez el algoritmo y dice Paola también es otra candidata para esta información y así sucesivamente todos los elementos y todos estos elementos no lo hacemos nosotros pasa desapercibido porque lo hace el algoritmo informático y llega hace toda la segmentación que nosotros le hemos dado y empieza a mandarle la publicación el anuncio a las personas que entran en el rango del segmento que yo he establecido ok entonces llegamos al siguiente punto si no hay otra pregunta comentario no hay otra aquí eso no hay otra podem preguntar a las ¿qué metropolitanos Ok, y esto es lo que hemos estado hablando Publicaciones en blog Estrategias de contenido y redes sociales Las publicaciones, ya lo dije Lo ideal es que tengamos una página web Para mí sería lo ideal Para mí lo ideal es que usted Contrate o la haga usted Dependiendo de la capacidad de cada uno de ustedes Que haga una página web Y por eso desde que arrancamos Yo estuve hablando de la famosa landing page Que es la pista de aterrizaje O la página de aterrizaje ¿Verdad? Donde vamos a llevar a todos nuestros posibles compradores Voy a seguir con el ejemplo de Paola Yo publiqué en redes sociales O Paola publicó, sería Paola publicó en redes sociales Pero al momento que Paola publicó en redes sociales Me direcciona a un enlace De donde está el blog En el blog yo encuentro lo que le llamo La sombría de todos los productos Que nosotros vendemos ¿Por qué le llamo la sombría? Cada una de las sombrías Tiene diferentes varillas Que obviamente permiten La forma y permiten que se sujete Entonces, por ejemplo En el caso Paola vende Maquillaje para mujer Dentro del maquillaje para mujer Están lápiz labiales Delineadores Polvos ¿Qué más, Paola? Sombras Sombras Rubores Rubor Máscara de pestaña Sombra de ceja Vamos Quedémonos ahí con estos siete ¿Sí? Estos siete Están dentro de la sombría Pero Dentro de cada uno de estos siete Por ejemplo En el rubor ¿Cuántas tonalidades hay? ¿Me ayuda, Paola? Pues la verdad es que Son varias Incluso hay tonos para Piel blanca O piel trigueña O piel Este ¿Cómo se llama? Un poco más morena Y en eso Hay tonos Del uno al cinco O varias Estamos hablando De un promedio De veinte tonalidades Ejemplo ¿Qué más, Paola? ¿Sí? Entonces Aquí viene Si usted observa En Facebook En Instagram En Twitter Etcétera En todos estos Yo no puedo poner Toda esta información Pero en mi landing page Sí lo puedo poner Y yo puedo ir Describiendo todo esto Y por eso dice Que mi publicación Debe ser Como una estrategia De contenido Donde yo estoy Dándome el tiempo Y dándole el tiempo A la persona Para que visite Mi página Y que si ella Entró por el rubor Se termine llevando Los siete productos Que yo estoy comprando Porque uno Va amarrado de otro Y así sucesivamente Hasta que ella Compre Pero En la publicación Que yo hice En redes sociales Posiblemente Yo no logre Describir Todo eso Pero sí Dentro de Mi página web O dentro Como dije En el defecto Como mínimo Deberíamos tener Un blog Dentro del blog Estoy desarrollando Esta Estrategia Es la que nos permite Llegar A más personas Y nos permite Pasar De un punto De desconocido A un visitante Ok Ya lo tengo Como visitante Ahora viene El otro elemento El visitante Yo necesito Convertirlo En una oportunidad De venta Y a esto Nos referimos Cuando ya estamos En contacto Con los visitantes Nos visitó A nuestra Página Web Lo primero Que yo debo hacer Ya que me visitó En la página web Es ponerle Un call to action Y el call to action Debe decir Tiene el siguiente Formulario Y te hacemos El 20-30% De descuento En tu primer producto ¿Qué estoy logrando Con ese 20-30% De descuento? Lo que estoy logrando Es Que la persona Compre mi producto Y me deje Su información Y al dejarme Su información Obviamente Me va a llevar Al elemento De ir desarrollando Mi base De datos Y esto Me permite Para Futuras ocasiones Enviar La información A estas personas Con las cuales Yo ya tuve Un contacto Y dice Que debemos Responder A todas las preguntas Por ejemplo Yo le puedo hacer Una pregunta Quizás ridícula Para Paola Pero la pregunta La voy a hacer Desde mi ignorancia No de hombre Sino que posiblemente Hay una mujer Que lo haga Desde su ignorancia Nunca se ha maquillado Y le diga Paola ¿Cuál es la diferencia Entre la sombra Para ojos Y el ¿Cómo se llama? Y el polvo De rostro Más que todo El polvo Es como para sellar Para mantener El maquillaje Y cuando Y cuando dice De ojos Vende muchos colores Gracias Paola Y cuando dice Sellar ¿A qué se refiere? No me sigue contestando Solamente voy molestando ya Y cuando dice sellar ¿A qué se refiere? Paola Y cuando dice Diferentes tonos ¿A qué se refiere? Y cuando dice Que tiene para piel blanca ¿Qué tipo de tonos tiene? O sea Y hay gente Que nos hace preguntas Así como las que estoy haciendo Que dan ganas De decirle ¿Sabe qué? No voy a perder mi tiempo En seguirle contestando Pero de verdad Hay gente Que no lo está preguntando De maldad Sino que lo está preguntando Desde su desconocimiento Del producto De hecho Miguel Disculpe que me interrumpa Pero sí Me suele suceder Bastante Más que todo Cuando la gente Nunca ha usado Bases Que a veces Es lo primero Que uno se aplica ¿Verdad? Depende Porque por ejemplo Yo también Maquillo Entonces Yo sí ocupo Ese prime Y todo eso Que es lo que uno Ocupa para el maquillaje Hay mujeres Que no lo ocupan En cambio Me dicen ¿Qué color de base? O Mire yo soy así Y me mandan fotos De su tono De piel O de su rostro Y me dicen Mire ¿Y quién Me recomienda? ¿Verdad? Y a veces Sí es cierto Encantar De no contestar Porque a veces Tenemos clientes En línea Que ya sabemos Que van a pedir Porque hacen pedidos Y uno tiene que estar Explicando a la otra persona Y bueno Todavía la foto De los tonos O de lo que le puede quedar Y todo eso ¿Verdad? Sí es bien A veces es algo Como que frustrante Pero es la idea Gracias Paola Ahora yo le puedo Dar una solución Ofrecerles contenido Que sea relevante Y valioso Para cada uno De tus Muy avanzadas ¿Cuál sería El contenido relevante Acá? Un video Los famosos Reel Los famosos TikTok Donde le digo Para poder Maquillarse Usted debe utilizar Todos los que usted Mencionó En chino Para mí Para usted Lo conoce Perfectamente Los nombres Y Un video Donde le estamos Explicando Ya lo tenemos Preestablecido Dentro de nuestro Dispositivo Ya está guardado Etcétera Y simplemente Se lo compartimos Y le decimos Por ejemplo Observe el siguiente video Y me comenta De cuál de los tonos De piel Es el suyo El primero El segundo El tercer Y lo tenemos Ya definido En el video Primer tono De piel Te recomendamos Utilizar La 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 Segundo tono Te recomendamos Tercer tono Y empezar A crear Ese contenido Valioso Miguel Y ese video Se lo puedo enviar Si usted quiere Llévelo De dos formas Primero A través de un enlace A las redes sociales Que usted tiene Segundo A través del video Como tal Ya descangado Y enviado Y sepa que este video Va a circular Y en la medida Que va circulando Posiblemente Llegamos A más personas Y esto nos permite Volver Al primer elemento De atraer A los extraños A los desconocidos Llevarlos A que sean visitantes Y ahora Que los tenemos Como visitantes Convertirlos Voy Luis Convertirlos En una oportunidad De venta Dígame Luis Finalmente entiendo Bueno ya sabíamos Que no hay No hay almuerzo gratis En este mundo Del marketing digital ¿Verdad? Y trasladado así A palabras ya Más actualizadas ¿Verdad? O sea No hay descarga Gratuita ¿Verdad? Entonces Hay un montón ahí De que Descarga ebook Gratis O Haz clic aquí Para Una clase Gratis De no sé qué Entonces Yo sé Que eso siempre Siempre es un Proceso de venta Obviamente Pero ahora entiendo Que De lo que ellos Están haciendo Porque obviamente Siempre que voy a Descargar el ebook Tengo que llenar Un formulario Y lo que les estoy Dejando yo saber Lo que les estoy Regalando yo Es mi perfil De buyer Persona Básicamente Ahora todo Tiene sentido Gracias Luis Hoy se armó El rompecabezas Ahora sabe Luis Porque le aparecen Las promociones De todo Ahí De todo Lo que Mire Yo dije Que bueno Este ebook De cómo maquillarme Como Barbie Pues va a aparecer A la premia Y aparte de eso Luis Si Lo combinas Como una opción De pay per click Cada click Le estoy dando Te va a estar Generando dinero Ah bueno Y nos va a hablar De affiliate marketing Entonces No va dentro Del Dentro del módulo Pero si Más adelante Este elemento Podemos ver Si lo hablamos Porque cuando usted Estaba hablando De lo del globito De cristal ¿Verdad? Yo he fijado Que en redes sociales Y también antes Cuando el blog Se explotaba bastante Que para mi El blog sigue siendo Lo que pasa Es que ya es Más estratégico O sea Pero el punto Es que Había como Cinco objetos Cinco objetos Que nunca van a pasar De moda O sea Cosas así Cinco objetos Que le vas a regalar A tu papá Y cosas así Me entiendo O sea Siempre hay como Títulos así Excéntricos ¿Verdad? O sea Cinco objetos Inservibles Que no puedo dejar Dejar de comprar En Amazon O sea Ondas así Que de alguna forma Llaman la atención Y obviamente Pues ya estamos Entrando Como a ese circuito Donde nos están Haciendo el AIDA Así que Muy interesante Miguel Muy interesante Ok Gracias Luis Entonces hoy va a ser Cinco productos Que no puedes dejar De usar Para maquillar Mire Paolita ¿Y cómo es eso? Que hay unos Que son unas chivolitas Yo nunca he entendido Yo casi me trago Una de esas No hombre Lo que pasa Esas se llaman Perlas Es Es como Tipo de rubor Solamente Bueno mira Para mí A grado No me gusta Pero La mayoría de personas Mujeres Me gusta Porque lo que hace Es que no usas Tanto polvo Digamos Hay rubores Que vienen Como compactos De hecho Ya salieron Algunos nuevos Que son como Tipo labiales Y solo te las aplicas Y ya solo Con la brocha Ya estuvo Se acabó Pero sí Eso A mí no me gusta Pero hay gente Que se lo que van a pasar Pero hay rubor No es más comida Ni chocolate Ok Gracias Paola Bien Y como Parte Agregada De este elemento Del imbob marketing De convertir Continuar Esa comunicación Esa comunicación Esos datos Que usted dejó Van a ser bien Para que usted Y yo sigamos platicando Van a ser bien Para que usted Siga recibiendo Toda mi publicidad Van a ser bien Para que usted Y yo sigamos En contacto Yo le siga Llenando su bandeja De entrada De su correo electrónico Para que yo Le esté mandando Publicidad A través de Su número De whatsapp De telegram Etcétera Y va a ser bien Para que la comunicación Fluya Hasta que usted Se Elimine la suscripción A esta página Mientras usted No elimine su suscripción Usted y yo Seguiremos En contacto Y si usted Quiere eliminar Su suscripción Yo le voy a preguntar ¿Y por qué deseas Eliminar su suscripción? ¿Qué no te pareció De nuestros correos electrónicos? Y posiblemente Al ver que Está llenando Una encuesta Otra vez De cuatro Cinco preguntas Dice Ah no Mejor me quedo acá Y otra vez Se queda En el proceso De la suscripción Y obviamente Esto nos permite Continuar Con la comunicación Y esto Para ya cerrarlo En estos cuatro puntos Se da A través de los formularios Que Luis Y Miguel Llenan Cada vez que van a descargar Un libro ¿Verdad? Los formularios Cada vez que vemos Una clase gratuita Y ahí viene el punto De las reuniones Donde nos dice ¿Quieres ser parte De esta primera clase Gratuita? Llena el siguiente Formulario Y te esperamos Tal día En la primera clase Gratuita O te vamos a regalar Cuatro clases Toda vez que tú Llenes el formulario Y como nos decía Jaime En el caso De Estados Unidos Ponía el ejemplo Que se utiliza Muchísimo La mensajería Normal De teléfono Donde nos caen Mensajes de ofertas Acá en El Salvador Son contadas Las empresas Que utilizan Este tipo De mensajería Casi siempre Es a través De correo electrónico A través De whatsapp Más que todo La mensajería Como tal Acá en El Salvador Es bien poca Los que lo utilizan A nivel empresarial Y por último elemento Dentro del proceso De convertir La famosa integración Del CRM Perdón CRM Que es La integración De todas Sus redes sociales En un solo lugar Lo que vimos En el momento Con Constant Con Constant Contact Con Malchip Con GetResponse Etcétera Esta integración Es la que necesitamos Para que la visita De nuestro prospecto Nos lleve a una oportunidad De venta Y esta oportunidad de venta Tenga mayor éxito Cuando estamos retroalimentando Con ellos Y estamos teniendo El beneficio De la comunicación Hay algo que En marketing Se conoce Como el servicio Post-venta En El Salvador Son contadas 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 Las empresas Que ofrecen El servicio Post-venta En El Salvador Casi siempre A usted le venden Un producto Y jamás Ni nunca Le volvieron A preguntar Sobre Qué le pareció El producto Como recomendación Es Si usted está dedicado Al punto de emprendimiento Una semana después Máximo Lo recomendable Es menos tiempo Pero máximo Una semana después Escríbale a la persona Que le compró el producto Miguel No tengo tiempo Este tiempo Es el que debemos Dedicar Se recuerda Que en un momento Yo le dije a usted Que podíamos utilizar La regla de Pareto Del 20-80 Y donde yo le decía Que como mínimo Se recomienda Que usted dedique El 30% De su tiempo Para la planificación En este caso La planificación De post-venta Es fundamental Venimos Vendemos el producto Voy César Y nosotros estamos Buscando una retroalimentación De lo que hemos hecho César Buenas noches a todos Solo aportar Es el famoso Seguimiento De venta ¿Verdad? Que uno no se queda Solo en lo que es En la venta En sí Sino que En el seguimiento Para ver el cliente La reacción Y sus impresiones Y al final Lograr lo que es La fidelización De clientes ¿Qué es lo que Al final Importa a Marvel? Efectivamente Gracias César Eso es lo que interesa Si tenemos Fidelización De clientes Ya lo hicimos Si a Paola Le compraron Un producto Hoy Paola sabe Que mañana Puede vender Otro 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 Y otro Producto Estoy poniendo El ejemplo De Paola Con el que hemos estado Trabajando En esta noche Ok Otra pregunta Comentario Que tengamos ¿Estamos bien? Sí Todo bien Perfecto Ok Vamos con La introducción Al siguiente elemento Y el siguiente elemento Del Inbound Marketing Tiene que ver Ya con Cerrar ¿Cuál es el método Más eficaz Para lograrlo? Hay un personaje Que yo recomiendo Muchísimo Es Alex Day Alex Day Creó algo Que se conoce La Biblia De la venta Creó Un montón De materiales Muy buenos En la década De los 90 Principios De los 2000 Él creó Mucho material Muy bueno Y él Tiene un material Que se conoce Como los Tipos de cierre O los diferentes Tipos de cierre Que hay Para las ventas Entre ellos Él menciona Un tipo de cierre Que se conoce Como el doble Alternativa El doble alternativa Para mí Es uno de los Métodos Más interesantes Que hay En el factor De venta Por ejemplo Paola Acaba de decir Que existen Las perlas Para tipo Base ¿Se dijo Paola? No Es rubor Pero igual Perlas También hay Es una bronce Ok Para rubor Ella decía Tenemos perlas Y tenemos El otro Concentrado Desconozco El término Apropiado El concentrado Compacto Compacto Gracias ¿Y qué estoy Haciendo? Le estoy Diciendo A Ceci Ceci Tengo de perlas Y tengo Compacto ¿Cuál de los Dos le gusta? Viene Ceci Y me dice Yo quiero el de perlas Ok El de perlas Le tengo En dos presentaciones Presentación A Y presentación B ¿Cuál de los Dos le gusta? La presentación B Porque es más Grande Ok Perfecto ¿Quieren que se lo Entregue mañana Por la mañana O por la tarde? Por la mañana A las nueve O a las once De la mañana A las once En su oficina O en su casa En mi oficina ¿Va a pagar En efectivo O va a pagar Con tarjeta O transferencia? En efectivo ¿Quiere que le lleve Vuelto O pagaría Exacto? Exacto No sé si me estoy Dando a entender Sí Sí Ok Ese es el cierre Doble alternativa Estamos llevando Siempre a la persona Que nos vaya contestando Lo que nosotros queremos Cualquiera de las opciones Que ella conteste Que quiere el A O el B Vendimos Y ya la hicimos Si ella nos dice En la oficina O en la casa Vendimos Y ya la hicimos O sea Todo lo que ella Nos vaya diciendo Nosotros estamos Logrando el cierre Pero a veces El cierre Es lo más fundamental Y Alex Day Utiliza una frase Que dice Están los que vende Y los que casi Casi Venden Se los recomiendo Es uno de los Yo le llamaría Uno de los En venta Muy bueno Que se dio En esta época Y sigue teniendo Mucho que ver Porque otros Hemos adoptado Y no le damos La atribución A quien lo creó ¿Verdad? Pero otros Hemos adaptado Los procesos Que él Enseñó En su momento Y los vamos Utilizando Preguntas Comentarios Hasta acá Miguel Mire yo Vamos La alternativa Era de que Entonces Pensé que el cierre Doble alternativa Era de ¿Lo va a comprar? O lo regañen En la casa No, no es ese Fue lo que recomendó Miren Mande Fíjense que yo Mire Solo para reforzar Yo recuerdo Que cuando yo Yo tenía que vender Entonces nosotros Utilizábamos eso Bastante Porque Digamos Estaba contactando Alguien Una llamada En frío Por así decir Un outbound Y entonces Se conectaba Al cliente Al potencial cliente Y se le decía ¿Cómo quiere acceder? Le voy a dar Mi página web ¿Cómo quiere accederla? ¿Cómo se mete usted Al internet? Que por lo menos Yo ¿Cómo se mete usted Al internet? Por el teléfono A la computadora Y entonces Ahí le estábamos dando Como una oportunidad De que dijera Entonces Por lo menos Esa es la experiencia Que yo recuerdo Haber usado Claro Que en ese momento No, no, no No lo conocía Como un ¿Cómo es que digo? Cierro de doble alternativa Pero Pero si era Con esa mentalidad Pues vea De no darle La oportunidad A la persona Y que dijera No, yo no uso internet Sino que ¿Cómo se mete usted A navegar? Exacto Gracias Luis Por el ejemplo Real Ceci Bueno Miguel ¿Qué fue lo que Recomendó? Para ver Que busquemos Información O diferentes Libros Videos Etcétera De Alex Day Específicamente De los tipos De cierre Gracias Para ser miles Ceci Bien Un gustazo Estar con ustedes Espero que no vayan Contando los días Pero por si los van Contando Nos quedan dos días Miércoles Y jueves Y cerramos Vamos Con eso Tengo una pregunta Con el cierre Del curso Y todo eso Cerramos el curso El día jueves ¿Verdad? Sí Nunca no No mandaron La lista En teoría Jaime Van a confirmarles En estos días Para el próximo Porque como venimos Para o vamos Para una semana De vacación Por lo menos En San Salvador Entonces creería yo Que esta semana De vacación Estarían contestando Para en esta O en la próxima semana Ok Yo tengo una pregunta También Dígame César Más o menos Cuando empezaría El nuevo El nuevo Módulo Por así decirlo Más o menos Una tentativa No Porque la cuestión Es por Hago esta pregunta Porque Para recibir Este Empezar La verdad Prácticamente Fueron como Cuatro meses Que esperé Realmente En teoría En teoría César El siguiente Debe iniciar Máximo Máximo 15 días Después De finalizado Este Ah ok Perfecto Lo digo Lo digo Porque He tenido Esa experiencia De que Hemos dado Secuencia En algunos casos En otros casos Pues Solo doy el primero Y otro da el segundo Y así sucesivamente Y en otros Si lo hemos llevado Hasta el final Ah ok Perfecto Muchas gracias Por responder Bueno Para servirle César Bien Un gusto Estar con ustedes Nos vemos El día de mañana Dios mediante Cuídense Feliz noche Bueno Feliz noche Buenas noches Feliz noche Cuídense